Jorge, tu micrófono. Muy buenas noches, ingenieros públicos en general. Mi nombre es Jorge Cuevas, soy presidente del capítulo de ingeniería de la economía del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y le doy la más cordial bienvenida a nombre de la Junta Directiva y de mío propio a este subprograma, La Hora I, donde tocamos temas relacionados con las telecomunicaciones, con la electrónica y biomédica, y otros temas afines a esta especialidad. Y gracias por la colaboración que tenemos con CIC TV del sede de Lima. En esta oportunidad vamos a tocar un tema con el ingeniero Cristian Chico Calón, que es miembro del Comité de Comunicaciones Satellitales del capítulo de ingeniería electrónica, y el tema va a ser sobre redes regionales de banda ancha, el aprovechamiento justamente de las redes regionales de banda ancha. Doy la palabra y la bienvenida al ingeniero Cristian Chico, y hoy día tenemos justamente como co-conductor a la ingeniera Glenda Matienzo y también al ingeniero Renemigma. Sin más, de hoy pase a la ingeniera Glenda Matienza para la presentación del ingeniero Cristian Chico Calón. Adelante, Glenda. Buenas noches. Vamos a, le damos la bienvenida al ingeniero Cristian Chico Calón. Él es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú con magistra en administración de negocios en Centrum con veintitrés años de experiencia en el sector de telecomunicaciones. Ocho años a cargo de la vicepresidencia de desarrollo de negocios de GILAT, Perú, y previamente cinco años en la gerencia de operaciones de dicha empresa. GILAT es una corporación internacional líder en el desarrollo de tecnología satelital en el Perú, es que está constituido como operador de telecomunicaciones y es líder en el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones en zonas rurales. Actualmente es concesionario de seis proyectos regionales de banda ancha licitados por el Ministerio de Transporte y Comunicación. En paralelo, veinte años de experiencia como docente universitario y conferencista en temas de telecomunicaciones, emprendimiento y desarrollo personal. Ingeniero Cueva, le cedo la palabra. Muchas gracias, ingeniero Arlenda, le damos el pase al ingeniero Cristian Chico Galón. Adelante, ingeniero, para su saludo y presentación. Muchas gracias, buenas noches con toda la comunidad de oyentes y televidentes, si se puede decir, de la hora I. Un placer estar acá, es mi segunda vez en la hora I. Y con gusto compartiremos un tema que es muy relevante para lo que tiene que ver con el cierre de brechas en el interior del país, que son los proyectos regionales y su aprovechamiento. Para tal fin, he traído, voy a compartir una pequeña presentación que me va a ayudar a comunicar un poquito mejor las ideas y atento también a las consultas del panel. Saludo, obviamente, al distinguido por el que me acompaña, ingeniera Glenda, ingeniero Jorge Cueva y al ingeniero René Misma. Y nada, sin más, inicio con 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 esta presentación. Solo consultar si ya se puede ver la presentación. Sí. Sí, ingeniero, sí. Ya, perfecto. Bueno, empezamos siempre con una lámina de de diagnóstico para ver dónde estamos ubicados, dónde está, cuál es la el este la línea base de de lo que es la conectividad y el contexto de conectividad en el país. En esta gráfica podemos apreciar, voy a utilizar un puntero, vamos a apreciar una singularidad respecto a la conectividad del país que es asimétrica. Es decir, en zonas de costa, que son este color naranjito, de naranja, perdón, que son las que están ubicadas por acá, están las regiones que tienen mejor conectividad, como todos sabemos, ¿No? Son las más urbanas, tienen mejor conectividad, y las zonas que tienen peor conectividad son las de las verdes y las rojas que son zonas de sierra y de selva. Y el tamaño de las bolas, por así decirlo, de los círculos tiene que ver con el porcentaje de población rural que que se tiene, ¿No? Entonces vemos dos dos clases de asimetría en lo que tiene que ver con conectividad en el país, una es geográfica, ¿No? Y la otra que tiene que ver también con el tema urbano y el tema rural, ¿No? Que siendo el tema rural el que tiene mayor brecha. ¿Qué ha hecho el gobierno, qué ha hecho el estado en los últimos años para poder cerrar esa brecha, buscar cerrarla, que no es una brecha que puedan cerrar solo los privados, porque aquí hay zonas donde hay más pobreza, mayor ruralidad, y mayor dificultad de acceso para desarrollar infraestructura de telecomunicaciones, que es más caro, el privado no tiene mucho que hacer, o simplemente no está incentivado a hacerlo porque no no va a tener un retorno a sus inversiones, y el estado ha desarrollado tal vez el programa de proyectos de telecomunicaciones más agresivo, este, bueno, es el más agresivo del país hasta la fecha, y uno de los más agresivos de la región, que es el programa de proyectos de regionales. ¿De qué tratan estos proyectos regionales? Bueno, tienen que ver con desplegar redes terrestres en alrededor de, este, más de unas, bueno, alrededor de veintiún regiones del país. Acá tengo un pequeño, un pequeño video animación para poder mostrarles. ¿De qué trata? Bueno, muchos de ustedes deben saber, básicamente es conectar los nodos de la red dorsal, que están en capitales de provincia, a través de fibra óptica, para conectar capitales de distrito con esa fibra óptica, ¿no? Usando las redes eléctricas, y luego conectar localidades que van a tener una distribución inalámbrica, para llegar con la banda ancha a instituciones del estado, en primer término, postas, comisarías, y colegios, y obviamente tener la cobertura en esas localidades con medios inalámbricos para población, ¿no? Y que obviamente en un futuro ese internet se puede utilizar para servicios como teleeducación, telesalud, o teleseguridad. Y para hablar un poco de números, estos proyectos son de alrededor de treinta mil kilómetros de fibra, cubren una población de alrededor de cinco millones de personas, estamos hablando de más de mil instituciones beneficiarias en todo el país, en los primeros proyectos más de medio millón de tablets, los primeros proyectos, de las cuales cuatrocientos, más de cuatrocientos mil corresponden a las que tiene que entregar GILAT, que son, que es la empresa que ganó las más, este, las primeras, la mayoría de las primeras regiones que se licitaron, y últimamente los demás grupos de estos proyectos que se han licitado en grupos, también se han colocado plazas wifi, también incluye una gran cantidad de personas que se capacitan, ¿no? Eso en términos generales son los proyectos regionales, una inversión de alrededor de dos mil millones de dólares, a la actualidad hay alrededor de seis proyectos regionales de los veintiuno que ya están, han entrado en operación, cuatro de esos seis son de GILAT, uno es de Telefónica, y uno es de de Claro, y hay otros concesionarios más que están por entrar, que me parece que es Sorocón, con con algunos de esos proyectos. Sin embargo, esta gran inversión de dos mil millones de dólares y y de gran capilaridad tiene algunos algunos desafíos. Desafíos que tienen que ser mejorados con la búsqueda de justamente hacer que estas redes se aprovechen de la mejor forma. Y una de estos uno de estos desafíos es el costo por hacer uso de la red y el costo tiene que ver con el diseño en sí de esta de estos proyectos de redes regionales. Lo actualmente la tarifa es cara y las velocidades no son tan altas por esa tarifa. De hecho, es más barato un servicio urbano, o mucho más barato servicio urbano que un servicio a través de estas redes. ¿Y por qué? Porque si comparamos las redes regionales con una red tradicional de un operador de telecomunicaciones, que tiene una red de este tipo, que estoy señalando con el puntero, tiene una red de transporte y acceso propio. O por último, si no es propia totalmente, con acuerdos muy convenientes en términos económicos. Entonces, ¿qué permite tener una red de transporte y acceso propia? Que si uno tiene más clientes y estos clientes consumen cada vez más anchos de banda, el costo fijo de operar esta red se divide entre un denominador mayor. Por lo cual, el costo por mega tiende a reducirse. Por tanto, las tarifas tienden a bajar. ¿No? De nuevo, el costo de operación es más o menos fijo. Uno le inyecta más tráfico a esa red. Si bien hay que pagar más servicio de internet, el costo fijo de operar a veces es lo más caro. Se diluye ese costo entre las cantidades de megas mayores. Sin embargo, ¿qué pasa con las redes regionales? Desde su génesis, tienen un problema de compartimentación o no integración de los diferentes segmentos que las componen. Es decir, un abonado para tener servicio por estas redes de internet tiene que pasar por diversos peajes. Obviamente está el peaje del internet, pero tiene que pasar por el peaje de la dorsal, que como ya debe estar el público enterado, o la mayoría tiene severos problemas de sostenibilidad, originados en parte por el modelo como se concibió, y por tanto la tarifa de veintitrés dólares por megavitio fija. Es decir, que hay que pagarle a la dorsal, o el operador regional tiene que pagarle el mismo valor por megas, por más que el tráfico aumenta. Entonces no es como el caso anterior donde más tráfico hacía que la tarifa por mega disminuye, no. Acá más tráfico, aumenta el tráfico y aumenta el costo. Luego también las redes regionales tienen dos par, una red de acceso para distribuir los servicios y una red de transporte que es la fibra que conecta los capitales del distrito que les mencionaba antes en la animación. Y esta red de transporte también regulatoriamente tiene una visión de ese tipo, no es como una dorsal dos. La normatividad actual, más allá que se quiere cambiar la de la dorsal y la de la red regional de transporte, actualmente su normatividad es de hasta veintitrés dólares por megavitio. Y por último tenemos la red de acceso que sí tiene un costo fijo y que sí se desarrolla o se o funciona como la red propia, ¿No? A más megas, el costo de operación por mega baja y este el precio por mega es menor, pero como tiene estos dos componentes aquí, el transporte genera una distorsión y no se pueden aplicar economía de cal. Y esa es una de las razones por las cuales las tarifas en zonas rurales con estos proyectos son mayores que las zonas urbanas. Más aún, las redes que están desplegadas en estas zonas son más caras de operar que obviamente una red urbana. Entonces tenemos un doble efecto ahí que genera que haya un problema y que tiene que solucionarse. Ahora, la gran pregunta es cómo se soluciona esta situación o qué se puede hacer. Y bueno, si es que de entre varios desafíos que tienen las redes regionales, pero yo identifico uno principal que es esta compartimentación de las redes. Si ese es uno de los principales problemas, entonces la solución por antonomasia sería integrar, ¿No? Integrar qué? Integrar las redes. Ahora bien, aquí les he traído otro diagrama de cómo son las redes regionales. De nuevo, tenemos en color marroncito la fibra que conecta las capitales de distrito, que se conecta en algunos nodos con la dorsal, que es esta rojita de acá, que conecta capitales de provincia. Y en amarillito están las redes inalámbricas de la red de acceso que conectan localidades y en rojito los enlaces de última milla para conectar instituciones beneficiarias. Entonces, cuando se habla de integración, ¿Qué tipo de integración se puede, este, pensar hacer? Hay quienes piensan que la mejor forma de integrar es integrar las redes de fibra, de transporte regional que une capital y distrito con la dorsal, y hacer una única red de fibra y separarla de acceso. Y hay quienes que creemos que debería ser al revés. Ahora, ¿Por qué diría yo que es mejor con el, con integrar la red de transporte de fibra a la red de acceso del regional? Por varias razones. Lo primero es que la coincidencia de nodos de red de acceso con la red de transporte es sumamente alta, casi el noventa por cien. Como podemos ver en el gráfico, todos los nodos de la red de transporte tienen un nodo de red de acceso. El nodo de red de acceso es el destito, la torre, es otro nodo separado, pero están conviviendo en la misma localidad. En cambio, la coincidencia de nodos de la red de azteca, solo del diez por cien. Porque claro, azteca no se junta con estas redes, excepto en específicos nodos. Visto de otro lado, el cincuenta por ciento de los nodos de la red de acceso, es decir, estas torrecitas azules, está en ceros altos. ¿Qué significa que está en ceros altos? Que es como este caso de acá, ¿No? Coincide un nodo de transporte con un nodo de acceso. Ojo, acá está dibujada una torre, pero esa torre es un predio diferente que tiene su sistema de comunicaciones, su grupo electrógeno, sus, su, sus, sus gabinetes, y es una obra civil, es un diferente que la del nodo de transporte. O sea, son dos predios separados, pero que están coincidiendo en la misma zona. Entonces, la concurrencia de estos dos nodos es exactamente la misma en cincuenta por ciento de los nodos de la red de transporte. Y en gran parte, que es el noventa y cuatro por ciento, está muy cerca, o sea, tres altos, ¿No? Algo como esto de acá. Entonces, ¿Qué significa? Que hay una coincidencia, un traslape tan grande entre esas dos redes, que si a la red de acceso uno le quita la red de transporte, simplemente esa red de acceso se queda con puntos aislados sin conectarse, y por otro lado, operativamente es más barato que el que ya opera una red de acceso que va a visitar esos nodos, opere también los redes de transporte por el traslape tan alto. Finalmente, ¿Cuál sería el gran problema de retirarle la red de transporte a la red de acceso hasta que se fusione esta red marroncita con la red dorsal? El problema sería que se le generaría un competidor a los operadores de red de acceso en las zonas donde ellos operan. Un competidor que podría dar servicios en las mismas zonas y generaría obviamente un proceso de desestabilización económica y competencia a redes que han sido financiadas por el gobierno de dos formas distintas, ¿No? Porque eventualmente si se une la dorsal con la red de transporte regional marroncita, lo que va a suceder es que se va a tener un concesionario de esa red que compite en la misma localidad rural o en un concesionario de la red de acceso. Para tan poca demanda, obviamente, este, es totalmente ineficiente, ¿No? Y los que llevarían la peor parte serían los los alrededor de siete operadores de red de acceso que operan los veintiún proyectos regionales que simplemente no tendrían cómo sobrevivir en el tiempo, ¿No? Es un problema que no solamente acarrea que se hace con la dorsal y que se hace con la red de fibra de los, la red de transporte, sino hay que verlo de manera integral con respecto a qué qué es lo mejor para el usuario final en términos de ser una una este unas redes más eficientes, más integradas, y por otro lado ver qué se incentiva para 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 que los operadores crezcan y y en primer término se mantengan, o sea, sean sostenibles. Eso puede sonar un poco técnico para gente que no conoce de las redes regionales, pero para los que sí, este es es este es más claro, de repente esta esta gráfica ayuda a aclarar un poquito lo que decía, es con una información de las seis regiones que tiene eh la empresa Yilat a su cargo donde yo trabajo, pero que muestran un poco la situación. En estas seis regiones que operamos en Yilat hay cuatrocientos ochenta y siete nodos de transporte, es decir, cuatrocientas ochenta y siete capitales de distrito que se conectan con fibra. En esas cuatrocientos ochenta y siete capitales de distrito, cuatrocientos ochenta y siete nodos, se coinciden, coinciden solo cuarenta y siete nodos de Azteca. Entonces, hay esa superposición de Azteca con la nodo de transporte. Sin embargo, la el traslape del nodo de transporte con los nodos de las distritales de la red de acceso, están en cuatrocientos diecisiete, más del no, bueno, casi el noventa por ciento de los sitios. De nuevo, por eficiencias, eficiencias operativas, es más fácil que el de acceso opere esa, esos nodos de transporte, porque están básicamente en los mismos sitios, ¿no? Y lo otro es lo que les, les, este, decía hace un, hace un momento, que era que la gran mayoría de los nodos de la red de acceso, ochocientos catorce, de los mil seiscientos, es un nodo de acceso que coincide con un nodo de transporte, es decir, se podrían fusionar ambos nodos, no pasaría nada, y los otros, y una gran parte, casi el, más del noventa y cinco por ciento, están muy cerca, ¿no? Entonces, al final, la red de acceso no termina siendo una red, sino sí, termina siendo puntos que están muy cerca de un nodo de la red de transporte, ¿no? quitarle la red de transporte a las redes regionales de acceso, es como quitarle la columna vertebral a un cuerpo, ¿no? Que por ahí es que se comunica. Entonces, esa sería, obviamente, una primera, una primera visión del, del tema, y lo segundo es, bueno, si se mejora la, la integración de las, de las redes regionales, y por tanto, se pueden bajar costos, y por tanto, se puede reducir tarifas, ¿qué más se hace? Es más, olvidaba también mencionar que dentro de esa eficiencia de integración, hay costos importantes que se pueden, este, ahorrar, que a me refiero. Si hay cuatrocientos ochenta y siete nodos de transporte que coinciden con cuatrocientos y siete de red de acceso, esos en vez de haber dos predios, con dos sistemas de comunicaciones, con dos grupos electrógenos, con dos sistemas de climatización, con dos sistemas de seguridad, con este, consumos de energía eléctrica, en vez de tener dos, esos, esos dos se podrían funcionar en uno solo. Ahí se ahorra un montón. Y en cuarenta y siete sitios, hay localidades que tienen tres nodos, ¿no? El de Azteca, el de transporte y el de acceso. Esos tres también se podrían funcionar en uno solo. Ese uno solo podría justamente de nuevo generar mayores ahorros. Por otro lado, hay fibra óptica de Azteca que está superpuesta también con la red de transporte de fibra. Alrededor de entre treinta, cuarenta por ciento de la fibra de Azteca está superpuesta. ¿Qué significa que esté superpuesta? Que por una ruta, ¿no? Este de fibra de la dorsal, en esa misma ruta, incluso en esos mismos postes eléctricos, pasa la de la, la de transporte, ¿no? De la red regional, ¿no? También eso se podría reemplazar y que sea solo una. Y esto lleva a justamente qué se podría hacer con la red de dorsal, ¿no? Si lo que se busca es integrar y lo que se busca es que existan menos peajes, lo ideal sería entonces hacer esta integración de, o simplificación de nodos y de tramos, haciendo que la dorsal se divida en partes, ¿no? Y esas partes hagan o potencien las redes de, las redes regionales, ¿no? Para que de nuevo pasemos de un esquema así, de varios peajes, a un esquema de un solo, de un solo peaje, ¿no? Un solo costo operativo que mientras más megas se le ingrese a esa red, el precio disminuya y se puedan ofrecer a las instituciones beneficiarias del Estado y a los pobladores general, en general de dichas localidades, una tarifa más competitiva y mejores velocidades. Ahora, ese sería un gran, un gran, este, un gran cambio para mejorar el costo operativo y tarifa. Pero considero que no bastaría. ¿Qué más se podría hacer para reducir, este, deficiencias y potenciar el uso de las, de la, de estas redes regionales? Y considero que que estas, estos cuatro, cuatro elementos, ¿no? Por un lado, y con esto, bueno, ya, ya voy terminando porque digamos, lo rico de esta, de esta, este, sesión es que puede haber preguntas y puede haber discusión al respecto. Estas cuatro ya son las siguientes. Muy brevemente, fomentar el uso de las redes regionales por parte de los operadores móviles, ¿no? En el caso de las regiones que tiene GILAT implementando, como les decía, hay cuatro en operación y en esas cuatro ya le venimos prestando servicios a operadores móviles, principalmente a una empresa que se llama IPT, que es una una empresa, un spin, un, no es un spin-off, digamos, es una nueva empresa que tiene de propietarios a Telefónica del Perú y a Facebook y dos bancos internacionales y que buscan desarrollar redes móviles de alta capacidad en zonas rurales, ¿no? Y que a su vez le venden los servicios a los otros operadores móviles, ¿no? Eso que hemos hecho en GILAT con con IPT y con otros operadores móviles debería replicarse en otras, en otros proyectos que entran en operación y debería replicarse también las o incentivarse el uso de las torres que se tienen en estos proyectos para que se utilicen como torres para poder dar cobertura móvil en localidades donde no hay servicio móvil. Entonces, esto es, creo yo, y está siendo el mejor o el más rápido beneficio tangible de tremendas inversiones del Estado, ¿no? Lo podemos ver nosotros en nuestras redes regionales donde operadores móviles antes tenían 2G o antes no tenían nada y ahora ponen 4G, el poblador en general siente esa diferencia y, bueno, tiene todos los beneficios de la banda ancha al alcance de su mano, ¿no? Que no se pueden dar a través de un servicio fijo porque la tarifa es muy alta y y es complicado también estar con ese servicio por parte de los pobladores en esa zona, ¿no? Pero el uso de las redes regionales usando el 3G y 4G los operadores móviles es el beneficio más tangible. El otro beneficio tangible que el gobierno pasado ha tomado en cuenta para el diseño y para la promoción de estos proyectos son las plazas Wi-Fi. ¿Qué significan plazas Wi-Fi? Plazas en pueblos donde el internet sea libre, ¿no? El primer proyecto con plazas Wi-Fi se dio en dos mil quince, ¿no? Fue este en el segundo lote de proyectos de una iniciativa que sugerimos nosotros este a Fitele, que era lo que antes se llamaba Pronatel, y que lo incluyeron en los proyectos y ahí se va incrementando en los excesivos, en excesivas licitaciones, y este año el Pronatel sacó una licitación para ampliar alrededor de doscientas plazas en cuatro proyectos, más plazas de este tipo, ¿no? Plaza Wi-Fi donde pudieran haber, este, la gente puede acceder con su tableta, con su smartphone, y aunque no crean, hay un mercado secundario de smartphones, de smartphones usados en zonas rurales que ha incrementado el uso de dichos dispositivos, y el tema tabletas, muy importante por estas distribuciones de tabletas que está haciendo el Estado, ya sea a través del Ministerio de Educación, o ya sea con estos proyectos, porque yo les decía que hay medio millón de tabletas que están, o se van a entregar por estos proyectos. Ahora, también le propusimos a Pronatel este año, que no solamente pusiera plazas en Wi-Fi con la, el servicio que ya existía, que era internet libre, sino que pusiera, o implementara, o pidiera, mejor dicho, un servidor local que pudiera tener contenido digital educativo. Una solución conceptual que le presentamos a Pronatel y que, este, tuvo bien, eh, incluirla en sus, en sus, este, requerimientos de proyectos, porque finalmente esto permite que, que dentro del Wi-Fi que está en la plaza, hay un servidor que tiene más de un tera de información con, eh, material digital educativo donde está, eh, Pero Educa, que desarrolló el Ministerio de Educación, están los videos de Khan Academy, está Wikipedia completo, entre otras fuentes digitales de información, y que los chicos con la tableta puedan acceder a velocidad muy alta, sin estar, eh, impedidos por la congestión del internet, a este material educativo digital, ¿no? Entonces, se vienen implementando unas primeras dos cientas localidades con este esquema, eh, que en gran parte estamos haciendo nosotros como, como IELAT, y también en otro proyecto satelital que se llama Conecta SEVA, que, que Pronatel también solicitó este año, y que está desarrollando una empresa que se llama Telespacio, que también tiene el esquema de contenedor digital, ¿no? Otro aspecto importante de considerar cómo aprovechar estas redes regionales es ampliar la cobertura. ¿A qué me refiero con eso? Estamos hablando de inversiones cercanas a los dos millones de dólares, porque se ha puesto una red de fibra muy potente, porque se han desarrollado una infraestructura, se dio sin alámbricos también muy potente, pero que por temas presupuestarios se quedó en alrededor de trescientas, trescientas cincuenta, cuatrocientas localidades por región, cuando la necesidad es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Es, en base a toda esta infraestructura ya desplegada, simplemente ampliar a más enlaces, a más sitios que estén circundantes. Es como tener un edificio que está proyectado para veinte pisos y solamente se han construido cinco, ¿no? Tiene los fundamentos, las bases, los cimientos para llegar hasta veinte, pero por temas presupuestarios se puso cinco. Lo que hay que hacer es seguir aumentando los pisos para que más localidades circundantes se puedan beneficiar con la banda ancha. Y por último, que es muy importante, de hecho, es tan importante como ampliar la capacidad de ver cómo se aprovecha esas pistas de conectividad con las que se han dotado estas localidades. ¿Qué se hace con la internet? ¿Y qué se hace con la internet? Básicamente es desarrollar proyectos que aprovechen la internet para un fin. Pasar de darle internet a colegios a mejorar la educación a través e-learning. Pasar de darle internet a la posta de salud a desarrollar proyectos de e-health para mejorar indicadores de salud. Y así mismo con temas de seguridad, con la policía, temas financieros, temas de agricultura, por ejemplo, integrando esto con IoT o productividad en general en diferentes verticales de industria, que finalmente son motores que llevan al desarrollo a estas zonas, que permiten a los pobladores y empresas que están en estas zonas aprovechar justamente estas internet, esta banda ancha para fines económicos, como fines sociales y de bienestar, ¿no? Como lo son la salud y la educación y la seguridad, ¿no? Y finalmente, como un extra de todo este tipo de proyectos, es que se tendría un aumento en el tráfico que de nuevo generaría bajo la premisa de que estamos hablando de una red integrada menor costo por megavitio, ¿no? A una red con costos operativos fijos, más tráfico significa costo por megamenor. Y con eso, bueno, doy concluida con esta primera parte y quedo atento a las consultas, ¿no? A las consultas pertinentes. Ok, ok, muchas gracias, ingeniero Cristian Chico Galón, nos ha dado una amplia visión, digamos, de cómo están los proyectos regionales, ¿no? Si estamos hablando mucho de la red dorsal nacional de fibra óptica, que ya sabemos, digamos, que el Estado va a tener que, digamos, verlo, porque fue revocado la concesión con la firma Azteca, ¿no? Y gran tarea que tiene, digamos, el Ministerio y Prodel para dar solución y que esta red, que en principio era desarrollo, digamos, desarrollo más que todo, tener conectividad a todas las zonas donde no había conectividad, sea el objetivo final, ¿no? Y creo que en eso estamos todos, todos, incluidos ustedes que son operadores, ¿no? Hay temas pendientes, el tema no es fácil, ¿no? Hay que tomar decisiones y creo que con la ayuda de todos, de todos, tanto el Estado, tanto ustedes y tanto, todos los que, los actores, digamos, y tanto la población misma, ¿no? Eh, digamos, dar una buena solución y el fin que se cumpla. Eh, acá veo dos temas que tú has comentado, uno que viene a ser el tema tarifario, ¿no? Y el otro tema es el tema tecnológico, o sea, el tema tecnológico es, digamos, el acceso a, digamos, a la última milla, ¿no? Eh, sabemos de que eso ya con el tiempo ha aumentado la mayor capacidad y creo que lo vamos a, lo vamos a tener que ver. Y yo dejaría la palabra acá al ingeniero René Migma para que dé algunas preguntas. Adelante, René. Bueno, eh, gracias, Cristian, por tu exposición. Hay algo que me llama la atención. Eh, tengo entendido, por lo que comentaste, que ha habido un candado o una o un impedimento para que la red nacional dorsal de fibra óptica sea un atractivo y una motivación para las mismas empresas operadoras de telecomunicaciones el hecho de que en el contrato con Azteca se haya fijado una tarifa de nada menos veintitrés dólares más IGB por cada megabit por segundo, que prácticamente paralizó toda intención de invertir en torno a esta gran red y que más bien motivó de que las empresas privadas tiendan su propia red de fibra óptica. Entonces, en en el país tenemos una duplicidad de infraestructura increíble, es increíble, de manera que eh, es la forma como eh hemos estado desarrollando nuestro sistema de comunicación. Yo quisiera saber eh, entonces, siendo así, eh, qué porcentaje de utilidad tiene esa red nacional de 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 fibra óptica en ese escenario y y y de qué forma habilitarlo porque ahora entendemos de que ya está prácticamente o va a estar en manos de Pronatel porque ya como sabemos el estado peruano ha resuelto el contrato con Azteca y que tengo entendido que Azteca tiene eh a partir de la de la resolución del contrato me parece que seis meses para hacer entrega de todas de de toda esa infraestructura que en términos prácticos significa que a partir de el del del año dos mil veintidós eh Pronatel se tiene que hacer cargo de de ese elefante blanco digamos ¿No? Entonces eh yo me imagino que la gente de Pronatel debe estar trabajando durísimo para saber de qué forma explotamos y optimizamos eh toda esa infraestructura teniendo en cuenta toda esta duplicidad de red eh y y y estamos hablando solo de la red dorsal nacional de fibra óptica aparte ellos también se van a hacer cargo creo que de lo que has comentado de por lo menos veintiún proyectos regionales que también son con fibra óptica lo cual garantiza eh la conectividad a través de fibra óptica hasta los distritos o las capitales de distritos lo que lo cual es buenísimo desde el punto de vista de conectividad de latencia de ancho de banda es realmente es buenísimo ¿No? Al margen de de toda esta duplicidad y toda la digamos ineficiencia que 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 el estado ha digamos ha generado con este tipo de contratos muy al margen de eso es eh bastante bueno una vez que obviamente se habilite el hecho de de que en una capital de distrito eh tengamos digamos una red electrónica de banda ancha ya eh por tanto eh esto esto una vez que se implemente eh es una buena noticia ¿Por qué? Porque en en las capitales de distritos donde va a llegar digamos este tipo de conectividad ya se pueden implementar los famosos preventorios 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 entendiéndose como preventorio un centro de diagnóstico de cáncer por ejemplo ¿No? Donde eh se se implementa una tecnología de imágenes médicas eh basado en ecografía basado en rayos X digital basado en tomógrafos y fundamentalmente basado en imágenes mamográficas cristian que tienen un peso de cinco megapíxeles entonces ahí viene la importancia de tener en una capital de distrito una red electrónica de banda ancha ¿No? Y y esa es la importancia que tiene y y es el impacto eh que 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 genera este para una solución de salud como el que estoy comentando entonces en realidad hay esta toda esta infraestructura hasta ahora no voy a decir ineficaz voy a decir más bien totalmente ineficiente porque hay duplicidades por todo lado teniendo en cuenta todo esto y sabiendo de que Pronatel eh ha asumido ya la responsabilidad en tres años a resolver este problema porque es lo que le han dado ¿No? Durante tres años ellos tienen que hacer algún tipo de gestión entonces yo Cristian apelando a tu experiencia y conocimiento te planteo la siguiente pregunta o sea si tú tendrías que ser el responsable no digo solamente técnico porque porque esto va más allá de lo técnico lo técnico es de lo más sencillo acá lo lo más complicado es la parte de operaciones y por tanto y por tanto el flujo de el flujo financiero ¿No? El tema financiero una vez resuelto la parte de 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 operaciones automáticamente se tiene resuelto la parte económica financiera entonces yo pienso que lo más complicado es bueno pues finalmente cómo vamos a operar toda esta infraestructura de pasito garantizando también y hay que aprovecharlo eh la 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 mayor cobertura porque yo entiendo que la red paralela que ha hecho el sector privado obviamente lo ha hecho en función a a beneficio costo ¿No? Buscando siempre lucrar porque esa es la razón de ser de una empresa privada y en ese sentido eh la cobertura no está pues del todo completo es más hay hay sitios donde seguramente no se llega porque los costos de operaciones son tan altos que no eh que no es un buen negocio hacerlo pero el estado sí tiene la obligación de cubrirlo y resulta que precisamente por eso el estado ha hecho esta tremenda inversión y ahora nada menos que nuevamente tiene en sus manos una solución a través de Pronatel entonces nuevamente la pregunta si tú tuvieras que asumir esa responsabilidad de primero definir el aspecto de operaciones en tomando en cuenta toda esta infraestructura gigantesca ¿Cuál sería la estrategia macro Cristian que que tendríamos que esbozar para para que en función o como un lineamiento ¿No? ¿Qué es lo que tendríamos que proponer o qué es lo que tú tendrías que recomendar al estado peruano para digamos optimizar y y y y Pronatel sepa qué es lo que tiene que hacer en estos tres años probablemente antes porque porque tampoco es que esta infraestructura tenga que seguir este inerte eh solamente generando generando gastos y y por el contrario tenemos una tremenda demanda en el sector salud en el sector educación y sobre todo tenemos la urgente necesidad de ampliar la cobertura hacia estos lugares donde 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 se sabe que en la sierra y especialmente en la selva no hay cobertura y menos pues este basado en una red de banda ancha entonces quisiéramos eh una una digamos una alternativa o alternativas de solución de tu parte de Cristian muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por la por la intervención este René y por la pregunta tremenda pregunta que me hace porque este ha generado debates incendiarios esta este tema y hay y hay este visiones bien antagónicas y bien contrapuestas de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y claro y y todas tienen su soporte, sus fundamentos eh yo digamos para plantear lo que se debería hacer creo que lo más inteligente es ir a entender las causas, la génesis de por la decisión que se tomó, o sea, ¿por qué se diseñó estas redes, este programa de proyectos donde voy a incluir la dorsal y los proyectos regionales de la forma que se hizo? Y yo creería que hay dos causas principales que eh hay que identificar, hay que tenerlas claras para poder plantear una solución justamente evitando caer en la misma causa que generó el problema. Una de esas causas fue un diseño de red que tenía como una parte principal la política. No fue un diseño de red como lo hace un privado que prevalece en ese diseño eh obviamente una eficiencia en términos del del diseño que sea lo más eficientemente posible en costos pero que cumpla su objetivo y el otro que obviamente atienda a demanda, una demanda que le va a generar un retorno, ¿no? En el caso de la de la dorsal y los proyectos regionales, la visión fue política. ¿Por qué política? Porque la decisión fue vamos a conectar todas las capitales de provincia con fibra, en el caso de la dorsal, y vamos a conectar todas las capitales de distrito con fibra. Entonces cuando uno diseña un proyecto de este punto de vista político, lo que va a generar son ineficiencias. Se va a generar que por ejemplo en la costa peruana hay cinco fibras, ¿no? Este que son de cuatro operadores más la más la dorsal, ¿no? Entonces, ahí el Estado no tendría por qué haber invertido una fibra más, y como ese caso hay muchos otros, ¿no? Entonces, ese es un primer término que hay que tener en cuenta para la solución, es no pensar en el tema político, hay que pensar en lo más eficiente, y si las empresas privadas buscan la rentabilidad económica, acá lo que hay que buscar es la rentabilidad social, que se vendría a ser el segundo problema de origen, que fue que del diseño se priorizó mejor conectividad de sitios que ya tenían algo de conectividad, este, o tenían conectividad, porque cuando uno dice vamos a conectar con fibra las localidades más grandes del país, que son las capitales de provincia, las capitales de distrito, está haciendo algo muy bueno, que es llevar banda ancha a esas zonas donde había mucha gente, pero no se están enfocando a los recursos a los que menos tienen, es decir, no se están enfocando los recursos a las localidades más pequeñas, más atomizadas, donde la gente con menos recursos vive. Entonces, ¿qué pasó? Se diseñó este programa de proyectos hace muchos años, cuando la conectividad de las capitales de provincia y distrito eran muy bajas, y se demoró tanto en implementarse, que los privados desplegaron cobertura, y se generó la extra, la, la, digamos, la, el traslape con la zona privada muy alta, ¿no? Tanto así que la dorsal tiene el ochenta por ciento, creo, de su despliegue ya en sitios donde ya hay conectividad de otros operadores. Entonces, es como si uno trazara una pirámide, ¿no? La pirámide está, bueno, la punta está en las zonas urbanas altamente conectadas, en el medio, zonas medianamente conectadas o con mal conectadas, y la de abajo, las zonas no conectadas. Se priorizó la zona del medio y no la de abajo. Entonces, lo que ha pasado es que tenemos que en el tiempo, de nuevo, la, los privados han crecido y han cubierto ese medio mejor, y ahí se traslada. Entonces, si entendemos esas dos causas, como las originarias de, digamos, de los problemas o desafíos que tienen las dos áreas de los regionales, la solución tiene que ser justamente lo opuesto a esas causas. Es decir, buscar cuál es la mejor solución para que la red, por un lado, tenga los menores costos operativos, no tenga el diseño político, no tenga el diseño, digamos, de este, sino un diseño eficiente, que es lo más económico para crear su trabajo, por un lado, y lo segundo es que se traten de enfocar los recursos donde no hay conectividad, donde el privado, donde el operador de telecomunicaciones privado, no está llegando. Y eso, si seguimos esas dos reglas, nos llevaría a hacer un poco lo que yo decía hace un momento en la presentación. En aquellas localidades donde hay dos nodos, o donde hay tres nodos, se fusionan en un solo nodo. En los sitios donde hay tendidos de la red dorsal y la red regional de transporte, que son fibra óptica del estado, se fusionan en uno solo. Con esos dos, reducimos el costo operativo, que influye de nuevo en la tarifa, influye también en la posibilidad de los operadores concesionarios en poder expandir los servicios. Y lo segundo es que el esfuerzo del Estado se enfoque más en zonas donde el privado no va a estar. O sea, por ejemplo, si la dorsal tiene un 20% en zonas no competidas, que se enfoque en desarrollar recursos ahí para que esos 20, ese 20% tenga, se mantenga y obviamente se amplíe, ¿no? A más sitios. Y donde hay redundancia, bueno, yo creo que lo más conveniente es dividir la dorsal en partes y comenzar a, en las zonas atractivas, donde hay un operador que le interese, este, tener esa fibra para poder competir con otros, vendérsela, o sea, que el Estado pueda recibir dinero por partes atractivas, por las partes no tan atractivas, este, eh, llegar a un punto intermedio donde el Estado tenga que pagar para, por ejemplo, que, este, se operen, porque esa zona no tan atractiva, si ayuda, digamos, este, a, a un operador, una cablera, o a un concesionario regional a integrar sus servicios. Y habrá en las zonas donde nadie quiere, porque hay tanta competencia como la fibra que va por la costa, ¿no? Que ningún operador privado quiere, ni, ni, ni está dispuesto a pagar, ni mucho, ni poco, nada, sino, simplemente esa parte tendría que desactivarse, tendría que, digamos, ponerse en desuso. Y claro, la dorsal ya no sería lo que es la dorsal, sino sería, digamos, se sectorizarían en redes y se posicionaría con las redes regionales, o partes que compren, este, empresas, este, eh, privadas, y las zonas donde, obviamente, no hay competencia, esas se concesionan a, digamos, por la parte de ahí el Estado tiene que pagar para que se brinde el servicio en zonas que no, que no son rentables. Ahora, esa sería, digamos, una, una, lo que me parece que debería hacerse. Hay gente que no piensa así, ¿por qué? Porque dicen que la rueda de osal tiene que mantener una integralidad, que es un diseño tecnológico que, redundante, que si no, no se puede cortar porque se pierden los nueves de disponibilidad, pero al final, ¿de qué sirve tener una red que tenga cuatro nueves o cinco nueves? Es que no se usa. No tiene sentido que el Estado pague por esos cinco nueves si se utiliza un menos del del ocho por ciento de esa red y no beneficia a nadie. Lo que se tiene que hacer es tener redes que tengan un alto uso. ¿Para qué? Para que el precio por megavitios se disminuya. Y ese alto uso, la única forma de de generarlo es con tarifas menores. Entonces hay un círculo virtuoso, ¿no? De que más, una más eficiente en costos puede ofrecer menos megavitios, se llena la red, el precio por megabaja, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita es un círculo este vicioso, lo contrario. Las redes están vacías, el costo operativo este es alto por las ineficiencias y los traslapes y los pocos megas son muy caros. Entonces este finalmente no se usa la red, no se pueden desarrollar proyectos porque este megavitio es muy caro, la gente no puede contratarlo porque es muy caro y hay menos megavitios y por lo tanto de nuevo el precio por mega no baja. Entonces es obviamente medio disruptiva la la propuesta que estoy haciendo, va en contra de mucha gente que dice que no, que tiene que mantenerse en integralidad y que es una red muy muy buena técnicamente, pero si algo no funciona, necesariamente hay que tomar una decisión este drástica. Ahora, hay hay de nuevo múltiples opiniones y múltiples este defensores de de otras alternativas, pero me parece que que de repente la la más dura, ¿no? La más radical, por así decirlo, este que es la que que últimamente planteo sería la más beneficiosa para lograr tres objetivos, ¿no? Uno, que esos precios por 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 mega sean menores para beneficio de la población y de proyectos y que se amplíen, que los recursos del estado, que en vez de estar gastándolos en mantener redes que no se usan con muchos nueves, se usen para la base de la pirámide, ¿no? Para conectar sitios más aislados, ampliando las redes que existen, o a través de otros proyectos con satélite, por ejemplo, y ahora zonas de la selva o comunidades en las que no puede guiarse con una solución terrestre. Yo creo que, Cristian, pero pero hay un tema que que está pendiente, o sea, la red dorsal también incluye la red NACE, la red nacional del estado, y justamente lo que decía René, ¿no? René, tenemos una fibra que llega hasta la capital de distritos, y justamente lo que es telesalud estaría, digamos, bien beneficiado. Tú sabes que la cobertura en las provincias son bien bajas, y tendríamos una red nacional del estado que podría contribuir, digamos, en juntar todos los entes del estado, ¿no? Y no estamos hablando de internet, estamos hablando de intranet, ¿no? De estado, y eso está pendiente por el estado, y eso es la razón por la que, digamos, algunos apuestan, apuestan, digamos, a que tener una fibra ya en la capital de distrito es bueno, por lo que dice René. René dice que tenemos una fibra, tenemos ancho de banda, latencia, etcétera, ¿no? Entonces, hay, hay, digamos, razones por la, por la cual podemos decir que, bueno, que se continúe, ¿no? Esto, pero tenemos que darle una salida, una salida, este, y yo creo que Pronatel tiene que, que buscar, digamos, todos los actores, ¿no? Los actores del tema. Creo que este tema, este tema tiene para más, ¿no? Para más, y creo que la obra ya nos está venciendo. Yo creo que agradecerle su posición, digamos, del lado de un actor, pero como tú dices, hay bastantes todavía, digamos, por ver, ¿no? Y una de esas es la red nacional del estado, ¿no? Que todavía no está ahí, y tú sabes que eso es beneficioso para, para toda la parte educativa, para la parte, digamos, de salud, también para, para todos los entes, ¿no? Claro que eso tiene una inversión también, y hay que verlo, ¿no? Bueno, sin más, yo quiero agradecerles por la obra, y agradecerle a ti, Cristian, por tu, por tu presentación y opinión, y también a Glenda, y también a René, creo que ese tema tiene para más, y lo vamos a tocar, digamos, más adelante. Muchas gracias, Cristian, y a todos ustedes que nos han, digamos, visto hoy día, agradecerles por su atención, y será hasta el próximo viernes en la nueva hora ahí. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Gracias.